¿Qué es la gestión de Jean Alain Rodríguez? Fiscales, policías y jueces sean parte del negocio. Tengo algunas cosas que quiero compartir con ustedes y entre ellos un titular de la DNCD que ustedes tienen ahí. Ese muchacho que está ahí, ese joven, denunció la semana pasada en la Romana, ese joven se llama, déjenme decirle exactamente, Juan Manuel Paulino Pujols, alias Memín, de la Romana, lo llevaban preso y él dijo, me llevan preso porque antes yo tenía un puesto de droga, pero yo pagaba 35 mil pesos mensuales, no cuadraba a la autoridad y lo cerré. Entonces, no voy preso porque estoy vendiendo droga, sino porque no, porque no le estoy vendiendo. Miren lo que él decía. Dime. Dime. ¿Tú no estás trabajando? En el negocio sacerdote, usted lo sabe, que llamamos a probar, me lo he dicho. ¿Qué se dice de que tú estás pagando? Ellos quieren que yo esté trabajando, ellos quieren que le abra la mano. ¿Cuándo tú estás pagando? Yo no estoy trabajando, yo estaba pagando 35 mil pesos semanal. ¿Semanal? Y tengo los barrios, yo no estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Usted piensa que ellos te están quitando del medio? ¿Quién no pagarle? Porque ellos quieren que yo abra la mano. Ellos quieren que yo ponga el punto otra vez. Según veíamos un video, te tiran de la persona, tus niños, andabas con ellos. Sí, me soltaba el sueño. Pero que lleve. Sí, me llamo. Bueno, eso fue recientemente la semana pasada en Romana. Yo le voy a poner algo para que ustedes recuerden. Hace un tiempo que nosotros, incluso desde que estaba en El Despertador con Febles, una señora que se llama Crisania Soriano, de Atomayor, hizo una denuncia de cómo un fiscal que se llama Wintel Ali, Wintel Ali, dirigía y otros, y el DICRIN y la DNCD dirigían la venta de drogas. Eran los dueños de eso. Después, cuatro años otra vez, no había pasado nada, a pesar de que ella denunció todo como era, que ustedes lo van a ver. Después, como cinco años después, fue que Jean Alain Rodríguez trasladó para San Pedro. Tengo entendido que está en San Pedro ese fiscal, Wintel Ali. Pero vamos a seguir los rastros para que ustedes vean por qué no hay forma de controlar la droga y el crimen aquí. Vamos a ver lo que decía Crisania en ese momento. Yo quiero que entienda el fiscal Wintel que yo no estoy vendiendo droga. Yo estaba vendiendo droga cuando la gente de la DNCD y DICRIN me pusieron a vender. DICRIN. Ellos me cogían mi dinero a mí. Yo le pagaba ocho mil a DICRIN, ocho mil a la DNCD y le pagaba cuatro mil a DICRIN. Todo iba muy bien. Cuando el mayor de la DNCD se enamoró de mí, yo no decidía salir con él. Él me dijo varias veces que quería salir conmigo y yo le dije que no. Y de un momento a otro yo me dijeron que quitara a Javi. Javi vendía droga para mí. El magistrado dice que yo le vendía a dos policías, pero ¿cuáles fueron? Porque yo nunca vendí. Yo me encargaba de distribuirle y yo se le entregaba a Javi y Javi era que vendía. Ellos me dijeron que quitara a Javi. Yo lo quité y puse a su mujer a trabajar. Y mi esposo fue a hablar con Winter cuando se dio cuenta de todo eso porque no sabía nada. Como supuestamente ellos son amigos para que él explicara y para explicarle la situación de lo que estaba pasando. Él dijo, sí, tráela, que no le va a pasar nada. Él le dijo, incluso hay una grabación de uno de ellos donde yo le estoy pagando, donde ellos me están informando. De uno a cuantas personas más que ellos tienen aquí vendiendo. Él se ha ensañado conmigo, él sabe que yo no estoy vendiendo. Porque él no va al punto de tato, que él sabe que coge el dinero de tato. Que tato está en la misma calle de la fiscalía. Y los fiscales ven y todo el mundo los motores que cruzan por ahí ese punto de tato y prelavado. Entonces a mí ahora sí, yo soy la delincuente. Ellos se quieren limpiar y eso no es así. Yo tengo una grabación donde ellos me cogían mi dinero y ellos fueron los que me pusieron y me quitaron también porque yo decidí ya retirarme de eso porque me tenían una zozobra. Incluso el mayor de la DNCD y el teniente de antinarcótico hablaron conmigo en una reunión y me dijeron que el fiscal ya se había dado cuenta y que yo tenía que sacarle 8 mil pesos más aparte que era para el fiscal. Entonces eso era demasiado, eso viene siendo como 20 mil pesos semanal. Y yo dije, no, pero eso ni tanto porque ustedes tienen demasiado punto aquí y eso no da para tanta persona. Entonces ellos me dijeron que entonces sí, que a mí me iban a allanar. Entonces que nada iba a pasar, nada iba a pasar, pero tenían una orden de arresto y cogiéndome el dinero por debajo. Pero como quieren ellos querían quedar limpio delante del fiscal y delante de todo el mundo. Ahora yo soy la mala, la prófuga, yo no ando prófuga, yo ando en el pueblo como si nada. Lo que pasa es que no me puedo dejar agarrar sin denunciarlo a ninguno, porque si me agarran, entonces me dan con todo el peso de la ley, donde ellos son los primeros corruptos. Supuestamente el fiscal fue a mi casa, allá no. Supuestamente él encontró un medidor y una fundita de droga, pero ¿por qué no se la presentó a mi familia? Él no quiso y mi prima estaba grabando y él le quitó el teléfono y borró todas las grabaciones, como él dice, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Por qué él no lo presentó? ¿Por qué él no lo presentó? Porque aquí los fiscales ponen de todo, de todo. Y él hizo lo que él quiso en esa casa y él no encontró droga. Él sabe que yo no tenía puntos de droga en mi casa, que el delivery mío estaba en la calle, que yo no tenía puntos fijos. Él sabe dónde está el puntos fijos, aquí cuáles son los puntos fijos. Aquí está la bola, está Lebrón, que él le paga, le paga, eso lo paga, la bola, Lebrón, tatato, prelavado. Y el pelú, al que le dicen el pelú. Entonces la mami se ha incisañado conmigo porque yo me retiré y dije que ya no quiero seguir vendiendo droga, porque una sosobra de vida que me tienen. Entonces yo le hago responsable a todito, al DICAM, a la DNCD y a DICRIN, que si me pasa algo a mi familia, yo soy lo único responsable. Lo único. A Mota y a Omar, al jefe de DICRIN, a esos dos, yo le pagaba su cuarto también aparte. A todito, hasta a lo gris se le daba yo dinero. El mayor, el anterior, el que se fue, ese se le sacaba su dinero también para la gasolina, porque ese me conocía también. Tres años después de ese video y de esa declaración, tuvimos la declaración de Andrés Gilberto Melo, también en Atomayor. Tres años después, cuando esa señora Crisania Soriano hizo la denuncia, inmediatamente dijeron que iban a resolver y nombraron que una investigación, miren lo que dice Andrés Gilberto, tres años después. Estamos aquí, ¿no? Nos pusieron para el lunes, no tienen nada, no tienen nada, y no hay un expediente, no hay nada, lo único que me tienen a mi preso. Si no empujamos eso, tiene que haber pegado. Ah, ok. Tiene que haber pegado, sí. Ok, no hay nada, nada, no tienen nada, 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 ahí no hay nada, y no hay un expediente, ahí no hay nada formulado. Esa gente, yo me di cuenta porque estoy ahora, que se sepa, que aquí lo que hay una asociación y banda de malhechores. Tengo muchas acusaciones porque el magistrado Winter, en complicidad con Alcón y la asociación de malhechores de aquí de la fiscalía, son los que están inquietando este plan para salir de mí temiendo que yo vaya a introducirme en el negocio de las drogas, porque lo que están intentando es salir de mí, porque la sociedad sabe, de a to mayor, que Winter, Chino y Alcón son tres compañeros. El único que salió beneficiado de la muerte del Chino es Winter y Alcón, porque ahora pasan a ser socio mayoritario del punto. Todo lo que ha pasado y el punto no se ha movido, todo lo que ha pasado y el punto no se ha movido. Mire, denme unos segunditos y escúcheme, le voy a tomar el tiempo distinguido. Tengo una, aquí hay una cosita que decir. Primero, el socio mató a Monchi por 20 pesos en el punto del Chino de Sabana de la Mal. Nadie dijo nada, nadie investigó. A Neudin murió a mano de Bacanito en Sabana de la Mal por orden del Chino, nadie investigó. Mister Lee murió a mano de Fray por orden de Alcón y Chino en Sabana, nadie investigó. El gago fue mandado a agarrar por Dicrim. Lo agarraron en el punto de Alcón, porque como ella no lo podía agarrar porque era muy moca, le dieron, cuando él vaya a comprarlo, agarrámalo allá. A él lo agarraron y lo secuestraron. Cuando se le zafó, le dien un tiro y de eso se murió. Nadie investigó, porque todos son los socios de Winter y de Alcón. Los verdaderos orquitadores, Winter, Alcón y el difunto, son los dueños de esta fiscalía y de este pueblo. Sigo diciendo, Alcón le dio un tiro a Neri en la pierna, no pasó nada. El socio avalió a Germán aquí abajo y entre el vi y el socio también a machetear a Abuelo en el punto de Alcón. No pasó nada. Neri mató al socio porque Alcón lo mandó a avaliar, porque Neri estaba prevenido y disparó primero matando al socio. No pasó nada. Ambiori, sobrino del Chino, después de haber dado varias pelas con Chucho, cogerle la mujer a José y al tirarle tiro hasta la casa de la mamá, fue a darle un tiro en la pierna, y José en defensa propia, le dio una tocada, lo mató, no pasó nada. No pasó nada, ok, no pasó nada. Chino fue agarrado, Chino fue agarrado en Higüey con tres pitolas y dos amigos. ¿Y tú sabes lo que hizo Winter? Winter lo trajo de Higüey, para entre él y Henry Esteve, y Jenny, y Fragoso ese que está ahí, esos bandidos, soltalo. Y aquí sabiendo que Chino tenía más de 20 pedientes de homicidio, que es el que controla el punto de allá, del valle y de sabana, y lo soltaron. Todavía tenemos el caso de la mariposa, ustedes saben que Winter está frito en eso. Tengo el caso de los pitbull, que con más anterioridad, con más tiempo le explicaré. Ese fue un muchacho que él fue y le puso una droga por ahí, y después le quitan 150 mil pesos a la madre y lo soltó. Y el super caso, señores, aquí es que se cae el caso de la mata, como decimos. Los motores que se roban entre el mono, Chacal y un grupito de ahí, de la fiscalía, de ahí mismo, de atrás, que lo sacaron por esa pared. Y Winter cogió de 50 mil a cada uno por cabeza, porque yo lo sé, y lo soltó a todos, a todos en la calle. Los que se robaron los motores de la fiscalía, que entran ahí, se lo robaron a todos en la calle, porque él los cogió y los soltó de 50 mil pesos por cabeza. O sea, que investiguen. Entonces, no entiendo de dónde saca la fiscalía ahora ninguna información concerniente a mí, porque esa mujer, al otro día de haberla agarrado, la misma noche, o al otro día, dio todas sus declaraciones, incluso para señores, para que ustedes vean, Nene Vega es un rastrero delincuente, igual que Winter. Nada, que aquí me están acusando, ni siquiera dicen de qué me acusan, porque me están acusando de la muerte del chino, pero la mujer identificó a los dos asesinos. Y esa información tenía más de 10, tenía como 10 días en la red. Temo por mi vida, porque ahora ellos van a querer mandarme por el Seibo, donde está Alcón, donde está, donde están toda la gente, hago responsable de cualquier rasguño al magistrado Winter Ali, el delincuente de Atomayor, y que se sepa que Winter es el que está orquetando este plan. Porque yo he sido el Robin Hood de este pueblo, que he dado todas las informaciones correspondientes a él, el único que ha hablado de Winter abiertamente. Por eso estoy aquí. La otra vez no me dejaron durar un mes y pico en la calle. Ahora tampoco un mes y pico. Que haga lo que sea, Andrés Gilberto me lo diga. Me decía Riquelman, pero eso era cuando estaba en la calle, yo soy Melo, que yo cambié. Bueno, eso es tres años después de la denuncia contra ese mismo fiscal que hizo Crisania Soriano. Después de eso vamos a ver la propia Crisania otra denuncia. ¿Por qué no allanan a la bola? Que eso es un punto abierto. A Lebrón, a Tato prelavado. Y Tato y prelavado, el punto de ellos queda en la misma calle de la fiscalía, a par de metros. Y ellos ven los motores y todo, y el jenterío, y nunca se le han tirado. A ustedes uno y mil veces, si se me viran, yo no voy a ser una de las víctimas más como ustedes tenían. Que le cogen su dinero y luego le hacen el bobo. No, ustedes se equivocaron. Si vamos presos, vamos todos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Todos los jefes nuevos que venían tenían que conocerme. Había que recibirlo con dos y tres mil pesos. Entonces yo se lo dije a ellos que si se me viraban, yo también me iba a virar y yo me retiré. Entonces cuando tú te retiras, ¿qué pasa? Que ellos te la ponen como quieras. Yo no puedo andarle cómodo porque como quieras voy a aparecer con un macuto allí. Ya ustedes ven, es que hay que vender la droga obligado para ellos, y si ustedes no la venden para ellos, entonces le hacen el trompo. ¿Dónde está ese fiscal, Wintel, después de todas esas denuncias y años ahí, como fiscal en San Pedro de Macorís todavía? Pero ustedes verán, no se muevan, que lo que viene ahora es lo mejor. ¡Gracias!